La consagración y entrega diaria distinguen a los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base, Proyectos e Investigaciones Hidráulicos de la provincia de Granma. Estos hombres y mujeres generan obras de alto impacto para la población con el diseño de sistemas de abasto de agua, alcantarillado, drenaje pluvial, canales magistrales de presas, lagunas de tratamiento y plantas potabilizadoras para ciudades y comunidades del territorio. Entre sus proyectos destaca el diseño del abasto a las ciudades de Bayamo y de Guisa, ambos actualmente en etapa de culminación. Ese impacto mejora a la población en su abasto en calidad y forma de abastecerse, que hoy uno de los principales problemas que tiene la población es ese, el abasto de agua. En estas áreas se contribuye al uso racional del agua y se implementan normas vinculadas a la tarea vida como parte del Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. Recientemente terminamos un proyecto de Bado el Yeso, un proyecto que beneficia a cerca de 16.000 pesos en centígrados. Pero ¿para quién estaba dirigido? Para solucionar el abasto de agua de Bado el Yeso como pueblo, pero todas las comunidades que estaban aledañas, que son como hasta el 14 o 15, como el 0 al 9, el 14 al 9, el salado, el jucarito, que son comunidades pequeñas, pero que la situación del agua está muy crítica. Y entonces uno se alegra de ver que se siente bien cuando haciendo pocas cosas puede ayudar a esas comunidades que están en lugares intrincados y lugares que hay veces que para recibir el agua realmente es complejo. Por su destacado quehacer, la Unidad Empresarial de Base de Proyectos e Investigaciones Hidráulicos de la provincia de Granma será sede de las actividades del territorio en saludo al Día del Trabajador Hidráulico. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.